La Fiesta de la Candelaria se celebra cada 2 de febrero, coincidiendo con la celebración de la presentación del Señor y la purificación de la Virgen María. A mediados del siglo V, esta celebración se conocía como la Fiesta de las Luces. En honor a esta festividad, les mostraremos el siguiente video. Acompáñenos en esta caminata. En Nicaragua particularmente, los diriomeños celebran estas fiestas en las que los granadinos cada año, un domingo antes del Día Solenne a la Virgen de Candelaria, peregrinan hacia el Santuario Diosesano de Nuestra Madre, ubicado en el municipio de Diriumo, perteneciente a la zona pastoral de Granada. La última agonía, y no hará parte de su pueblo, de cantar por alegría, viva en los cielos sin piedad, la concepción de María. Este recorrido toma alrededor de 5 o 6 horas en el que a lo largo del trayecto, fieles agradecidos con la Virgen comparten agua, refrescos y algunos alimentos a los peregrinos que ejercen este acto de fe y devoción anualmente. Esta es una gran experiencia, que llena de gozo y fortalece los lazos de amistad y unidad familiar, gracia divina recibida por el amor de María con sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!